¿Qué es el Seminario del Departamento? En el libro Contratos, Derechos, Libertades y Ciudadanías que ha salido en diciembre del 2016 y ha estudiado y sigue escribiendo sobre el liberalismo en John Rawls y en la filosofía política contemporánea. Así que muchas gracias por venir y adelante Andrés. Bueno, gracias a todos por venir. Gracias Pedro. Bueno, como bien le decía Pedro, lo que vamos a tratar de hacer hoy es una especie de repaso histórico con algunos cuestionamientos y algunas preguntas que surgen de ese repaso sobre el surgimiento del liberalismo. Y bueno, y algunas visiones encontradas sobre cuál es realmente el motivo por el cual el pensamiento filosófico de la modernidad fue tomando los caminos que finalmente tomó y que nos han permitido construir las sociedades liberales y democráticas de las cuales hoy disfrutamos y estamos constantemente tratando de estudiar, de mejorar o de simplemente a veces de comprender. Si fuéramos a fijar una fecha para comenzar este análisis, algo que es de por sí obviamente arbitrario y antojadizo, pero de alguna forma en un análisis histórico es necesario hacerlo, tenemos que retrotraernos por lo menos a la reforma protestante. Es decir, hay en el sisma de la Iglesia Católica y en las razones que llevaron al fin de la unidad católica en el mundo, fuerzas muy poderosas que no sólo lograron el cometido de descindir a la Iglesia y de erosionar o disminuir considerablemente la fuerza del Papa, como autoridad divina y también secular, sino que después siguieron generando o teniendo un impacto importante en el pensamiento filosófico y sobre todo en la forma en que las sociedades procesaban su funcionamiento interno. Con esto me refiero principalmente a la figura de Martín Lutero, quien como principal instigador de la ruptura con la Iglesia Católica, con Roma, planteó de alguna forma un desafío que hirió sensiblemente a la religión católica. Quiero decir, por un lado cuestionó la autoridad y por otro lado se logró la decisión y la proliferación de iglesias que se nuclearon bajo el nombre de protestantes, pero con muchas diferencias y que lo que hizo fue poner sobre la mesa que esa unidad absoluta que significaba el poder del Papa no necesariamente era una cuestión totalmente irrefutable o incuestionable y que el poder que se ejercía a través de la teoría de los dos reinos, es decir, que el Papa gobernaba sobre lo divino, pero también tenía poder sobre lo secular, es decir, les otorgaba a los monarcas la potestad de gobernar sobre los asuntos terrenales. Esa ruptura sumada a que el protestantismo comienza a promover, primero que nada, la religiosidad como una cuestión de la vida privada y la lectura de los textos religiosos como una cuestión de libre interpretación, generaron obviamente un escenario y un clima muy proclive, primero que nada, para el desarrollo del pensamiento, el pensamiento libre, algo que es fundamental, y por otro lado también la posibilidad de que se generen cuestionamientos al poder establecido, cosa que la Iglesia Católica se preocupaba específicamente de que no sucediera, de que la interpretación de los textos religiosos estuviera a cargo de los clérigos y que el acceso a los mismos textos también fuera restringido a través de límites, barrera física, es decir, las bibliotecas cerradas, con llave. Y a su vez, Lutero, lo que propone, y es algo curioso, es la necesidad de secularizar el poder político. Porque entiende, y acá va lo curioso, que como no todos los individuos que habitan en la Tierra son cristianos y representan o respetan la fe cristiana y sus creencias, tiene que haber una ley que los haga comportarse de la manera correcta, es decir, dice Lutero, que aunque quisieran hacer sus maldades, no tuvieran la posibilidad de hacerlas. Es decir, no lo hacen porque tienen un comportamiento moral adecuado, sino porque el poder secular los compele a comportarse de tal o cual. Cuando hacemos este análisis histórico tenemos que evitar siempre caer en el anacronismo de pensar, bueno, Lutero era un liberal, o Lutero dio el puntapié inicial para el liberalismo. No, en realidad son cambios que se van procesando en la sociedad, que van a ir sentando las bases de lo que nosotros vamos a ir viendo como escalones o que se van a ir superponiendo para llegar a un clima muy propicio para el surgimiento del pensamiento político moderno, que es hacia donde nos dirigimos. Simultáneamente con esta escisión de la Iglesia Católica, que generó un ambiente por lo menos de mayor libertad en el mundo, gracias a la reducción del poder de lo religioso, se venían produciendo cambios también en la estructura social que reclamaban la adecuación de ciertas instituciones o de ciertas estructuras. Me refiero sobre todo a la emergencia del capitalismo y del comercio como algo socialmente aceptado. Me refiero a lo siguiente. De alguna forma, entre los siglos XVI y XVII, el afán de lucro, la inclinación individual hacia la acumulación de riqueza, se convirtió en algo bien visto, algo que la Iglesia realmente condenaba. Y el que se enriquecía dejó de ser visto como un ser egoísta o alguien contrario a la fe religiosa imperante, sino como alguien que, a través de la persecución de su interés individual, beneficiaba a la sociedad. Eso generó, por ejemplo, que la utilidad se convirtiera en un principio moral muy fuerte. Bueno, el utilitarismo tuvo un desarrollo muy exitoso en los siglos posteriores. Pero este cambio en el pensamiento o en las consideraciones sobre lo económico, sobre la libertad económica, pueden tener dos enfoques. Por un lado, todos conocemos la teoría de Max Weber, según la cual, lo que propició esos cambios en la economía fue la ética del protestantismo y el espíritu del capitalismo, es decir, que es la inclinación por el ahorro, la ética del trabajo, que son cosas que, evidentemente, pueden adjudicarse a las personas que profesan la fe protestante, pero que no es la única visión. Es decir, hay un historiador socialista muy importante, que se llama Harold Lasky, que tiene un libro realmente muy aconsejable, que se llama La historia del liberalismo europeo, que tiene un enfoque diferente. Él dice que, en realidad, los cambios que se produjeron en la sociedad fueron una adecuación a un proceso que ya se venía dando. Es decir, fue al revés. En vez de la religión generar el cambio económico, fue la historia, que ya venía en la sociedad reclamando ese tipo de cambios y que se produjeron por eso. Es decir, que el cambio que se da en este momento sobre todo sobre las relaciones económicas en la sociedad tiene que ver con una cultura burguesa y comerciante que empujaba a que los cambios se produjeran. Y en esa estructura, la iglesia era un obstáculo. Para el desarrollo del comercio, la sanción moral de la iglesia hacia el enriquecimiento, hacia el afán del lucro, era evidentemente un obstáculo que había que derrocar. Entonces, Lasky sostiene que no fue que el capitalismo surgió dentro de los muros de la Edad Media, sino que al revés. Que desde afuera, tirando piedras, logró destruir esa estructura cerrada, estática y organicista que era la sociedad medieval para dar lugar a un cambio desde afuera, no desde adentro. ¿Verdad? Como sostiene Weber. Bueno, entonces, lo que se produce es, primero que nada, una persecución del bienestar en la vida terrenal, algo que no estaba comprendido, porque lo que la fe cristiana promovía era tener un comportamiento en la tierra para tener asegurada la vida después de la muerte. pero no había, estaba dispuesta la fe cristiana a sacrificar la vida terrenal en función de eso. Incluso, todo lo que tiene que ver con el bienestar o con una vida decente. Entonces, el bienestar y el afán de lucro se pasan a convertirse en algo bien visto y la utilidad pasa a ser un principio moral, es decir, lo que está bien es lo que da la felicidad al mayor número o el bienestar a la mayor cantidad de personas y es una moralidad que es muy flexible y muy adaptable a las diferentes circunstancias. Y por último, lo que les decía, la iglesia como un obstáculo para el surgimiento del capitalismo y su desarrollo. Estamos hablando de religión, hablamos ahora de economía, pero también, simultáneamente a todo esto, se produce una, o quizá también como consecuencia del sisma de la iglesia católica, una búsqueda de centralización del poder monárquico en toda Europa. Si venimos de una época feudal, donde el poder estaba atomizado, muy dividido, y la debilidad que comienza a tener la iglesia católica a partir de la contestación que le hacen personas como Lutero, pero luego imagínense que la monarquía inglesa rompe también con Roma y eso obviamente debilita el poder terrenal de la iglesia. Los monarcas comienzan a tener una necesidad infundada por esa debilidad del Papa de centralizar el poder político en su territorio. y esto es algo importantísimo, es decir, empezamos a caminar con esta centralización del poder político hacia la conformación del Estado moderno, es decir, un Estado en el cual va a existir un único centro de poder que sea soberano sobre todo el territorio, es algo que en la Europa medieval y feudal no existe. Evidentemente eso se sufrió mucho en cuanto a las guerras de religión, el caos, la incapacidad de poner orden, entonces se empiezan a delinear, digamos, lo que va a significar posteriormente la eliminación del Estado feudal, la delimitación de un Estado moderno con fronteras y con un poder central y a su vez, y esto es muy importante, empieza a surgir la necesidad de justificar esa centralización del poder. No se olviden que estos monarcas van a tener un poder absoluto que va a estar por encima del poder de Roma sobre los asuntos religiosos, es decir, no va a haber injerencia externa sobre la soberanía de estos Estados que comienzan a conformarse paulatinamente. En este proceso de búsqueda de justificación una figura muy relevante es Juan Bodino, que también preocupado, muy preocupado por la anarquía que había significado la ruptura del orden de la unidad religiosa y la incapacidad del feudalismo para generar orden, empieza a buscar justificaciones como muchos otros autores en su tiempo para las monarquías absolutas, una forma de darle al rey el poder absoluto sobre un territorio y sobre la vida obviamente de los súbditos. Bodino, obviamente, como les comentaba recién, trabaja su teoría de la soberanía preocupado por la anarquía como también va a ser Hobbes de alguna forma un poco después, va a buscar o va a tratar de dar cuenta de una autoridad suprema incuestionable, y que tenga un poder centralizado, absoluto y secular. Y esto, obviamente, volvemos a lo mismo, se empieza a conformar un estado que es secular y que, en todo caso, si tiene en su interior cuestiones religiosas que resolver, van a ser resueltas no por una autoridad suprema como es el Papa, sino por el mismo monarca que tiene el poder absoluto. Y, bueno, y Bodino, tímidamente, lo que también va a enunciar es la posibilidad de que ese poder absoluto tenga límites que se encuentren en la ley divina o en el derecho natural como forma de, obviamente, o, no sé si tan obviamente, pero, pretendidamente, no generen una, 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 la posibilidad de un poder absolutamente arbitrario. ¿Verdad? Bien, el tema en Bodino es que Bodino sigue representando de alguna forma el relato aristotélico de la sociedad. La sociedad que, o, según Bodino, el estado centralizado y absoluto al que se llega es por el devenir de la sociedad, por el desarrollo histórico. que el desarrollo histórico de las sociedades humanas va a llevar a ese punto y, por lo tanto, las sociedades en el mismo esquema aristotélico son organicistas, no están dotadas de individuos, no existe la individualidad, es decir, la sociedad y el gobierno son las dos variables o el régimen monárquico son las dos variables que se manejan. por eso el quiebre que se genera que es drástico es con el leviatán de Thomas Hobbes que en el mismo tren de Bodino intentando buscar justificar el orden en una sociedad en la que el gobierno es, obviamente, una monarquía absoluta, da cuenta de ello pero con un dispositivo teórico que es realmente moderno, hay que decirlo, yo creo que desde mi punto de vista por lo menos el análisis que puedo hacer de este proceso histórico es Hobbes quien abre las puertas a la modernidad política no porque sea un autor obviamente liberal ni que sea un autor que esté pensando en en la apertura de esas sociedades sino que lo que hace es subvertir la legitimación del poder político mientras el poder político estaba fundado en la gracia divina de alguna forma es decir en la adjudicación divina a través del papa del poder político lo que hace Hobbes es a través de la teoría del contrato social crear una situación en la que son los individuos acá sí hablamos de individuos los que le otorgan el poder al monarca a través de un contrato un contrato claramente con limitaciones en lo que podemos considerar hoy el contractualismo para las sociedades liberales igualitarias pero es un contractualismo que inaugura esa variable individualista son los individuos los que abdican de ejercer determinados derechos y se los confieren a un soberano y esa individualidad lo que hace es que el gobierno tenga el consentimiento de cada uno de los individuos para gobernar que también tienen mecanismos para revelarse si ese poder es utilizado en su contra y a su vez también lo que da es una noción de igualdad esto puede ser polémico pero en realidad hay una una igualdad primero que nada en que todos los individuos valen lo mismo porque es una aproximación racionalista casi digamos de la ciencia física es decir se reduce la sociedad a su mínimo exponente que es el individuo y son todos iguales y a su vez en el estado de naturaleza para Hobbes los individuos también están en un estado en una igualdad en lo que podría ser la indefensión es decir están todos tienen todos el mismo temor de perder la vida o de ser atacados este creo que Hobbes es un es un pilar esencial para abrir las puertas del pensamiento moderno en que incluye la la individualidad naturalmente recoge también la necesidad de que el poder sea secular y que el poder político no solo sea soberano sino que que contenga también el poder sobre lo religioso y sobre lo secular sobre lo mundano sobre lo que pasa este en la vida en la vida real entonces recién aquí vamos a poder empezar a ver las bases o el terreno preparado para la conformación o para el surgimiento del pensamiento liberal y quien va a resumir de alguna forma lo va a enunciar más claramente es John Locke que probablemente sea bien llamado el padre del liberalismo y que va a enunciar una teoría según la cual lo que el contrato social va a resguardar son libertades de verdad estamos hablando de libertades y además no va a estar preocupado Locke por fundar un estado con un poder absoluto sino más bien todo lo contrario porque para Locke el estado y como para los liberales clásicos el estado es más bien una amenaza a la libertad y por lo tanto su función es la de asegurar el ejercicio de los derechos la seguridad obviamente también la 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 ejecución de la justicia imparcial pero el consentimiento por el cual los ciudadanos los individuos perdón le dan la legitimidad a ese a ese a ese gobierno es muy limitada es muy limitada le dan la capacidad de obrar en determinadas áreas y a su vez también es temporal o esporádica es decir se renueva y entonces lo que Locke muy bien incluye en su en su teoría es la necesidad de controlar al gobierno tenerlo controlado de tenerlo a raya de alguna forma para que no avance sobre las sobre las libertades individuales porque Locke parte de una de la base de que la sociedad tiende a la cooperación y los individuos son naturalmente buenos esta es una concepción del individuo completamente opuesta a la de Hobbes que consideraba que eran egoístas y que en el estado de naturaleza no podían cooperar sino que al contrario era todo un juego de suma cero todos pierden por el ejercicio de sus libertades que siempre pasan por encima de las libertades de los demás entonces nosotros sentamos las bases de alguna forma para el surgimiento del pensamiento liberal a partir de la de la irrupción de la modernidad política de un pensamiento que es individualista que es secular esos son elementos centrales y con Locke se abre la puerta al liberalismo y empieza a surgir un montón de aproximaciones que tienden a dar cuenta de la necesidad de la libertad relativamente amplia más o menos amplia en la sociedad pero también empiezan a dar cuenta de la necesidad de establecer cómo es que se distribuye ese poder político que está centralizado ¿verdad? y acá tenemos dos exponentes que son contemporáneos y que tenían dos visiones muy interesantes porque eran opuestas por un lado tenemos a Rousseau que es un teórico de la democracia podríamos decir capaz que sería más correcto decir de la igualdad con su teoría de la voluntad general ¿verdad? es decir el poder político lo detentan los individuos ciudadanos en condiciones de extrema igualdad pero lo que pero ese poder se expresa en la idea de voluntad general y esa idea de voluntad general es incontestable según el contrato social del propio Rousseau y por lo tanto se genera una situación que es muy contradictorio y difícil de resolver la sociedad russoniana que es republicana que es de alguna forma hija de toda esta modernidad política en realidad se convierte en una sociedad en la que la voluntad general no tiene límites y por lo tanto la distribución del poder en el esquema de Rousseau genera otro poder absoluto uno nuevo el poder de la voluntad general y Benjamin Constant en el mismo momento cuestiona esta idea y lo que nos lleva a pensar en el tren de Locke es a que de ninguna forma el aumento y crecimiento del Estado sobre la vida de las personas es positivo para la libertad por el contrario el Estado es un mal necesario pero siempre y en todo caso es uno de los principales enemigos de la libertad por lo tanto Constant va a estar pensando todo el tiempo en cómo hacer para imponer límites a la autoridad cómo hacer que los individuos tengan garantías para que la autoridad esté limitada esté controlada contenida y por más centralizado que esté el poder como ya veníamos viendo que es un rasgo característico de la modernidad no tenga la posibilidad de pasar por encima de los derechos individuales que ahora sí tienen una una fortaleza que es evidente y que se palpa en las sociedades este es obviamente un repaso muy sintético del surgimiento de lo que podemos ver como el surgimiento del pensamiento liberal pero nos permite ver aún así diferentes instancias de cómo es que la modernidad política fue llevando en algunos casos de manera deliberada como es en el caso de Hobbes que crea una 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 teoría que es artificial una forma de establecer las las reglas de la sociedad que es artificial o algunas históricas como este puede ser los sucesos que que tuvieron que ver con la con la reforma protestante cosas que no no pueden haber sido planificadas simplemente se dieron bueno han dado como resultado todo esto ha dado como resultado el surgimiento del pensamiento político moderno y como hijo pródigo de todo esto el liberalismo pero el liberalismo cuando se enfrenta a la autoridad y al estado como su enemigo cuando lo identifica como su enemigo tiende a identificar como su enemigo también y esto es lo que la diferencia entre Constant y Rousseau que recién intentaba comentarles tiene que ver tiende a ver como enemiga la democracia porque la democracia es de por sí una forma de distribuir el poder con con la búsqueda de igualdad y el liberalismo lo que lo que hace en realidad es intentar establecer límites al poder más que distribuirlo por lo tanto en el desarrollo posterior del liberalismo cuando ya empieza a las sociedades empiezan a reclamar igualdad en su interior va a ser difícil componer ambas cosas la democracia como igualdad y el liberalismo como libertad e individualidad para dar forma a una sociedad que es la que hoy conocemos como la democracia liberal primero que nada el gobierno se ve siempre como un mal necesario en el liberalismo entonces todas las teorías liberales o el liberalismo clásico lo que va a atender es a tener al Estado lo más contenido posible o al gobierno lo más contenido posible incluso cuando el Estado intenta avanzar buscando generar igualdad y porque la libertad se conformó o se consiguió de alguna forma en conquistas que fueron arduas es decir primero hablamos de cómo se conquista la libertad religiosa cómo de alguna forma las sociedades logran debilitar el poder religioso y secularizar el poder político luego hablamos de la conquista de la libertad económica cómo la libertad para comerciar para perseguir fines de lucro para ahorrar enriquecerse y finalmente la libertad política participar en la en las decisiones del gobierno elegir sancionar el gobierno a través del voto y una participación política que ha tenido instancias es decir no es la misma participación política de las repúblicas que surgen en el siglo XVIII a la que podemos considerar hoy en día son formas formas de participación de la participación diferentes entonces la libertad y la igualdad en las democracias son difíciles de componer la libertad siempre va a estar buscando límites al poder y la igualdad al contrario la igualdad necesita avanzar muchas veces para instalarse sobre las sobre las libertades de los individuos un claro ejemplo pueden ser los impuestos y cómo se financian políticas igualitarias a través de los dineros públicos que obviamente se le extraen a los individuos que pierden por ello libertad y por último me gustaría iniciar una pregunta que no necesariamente puede ser resuelta que es si el liberalismo al ser enemigo de la igualdad no es de alguna forma un generador de desigualdades y es algo que el propio liberalismo se ha preguntado y ha generado propuestas para resolverlo el liberalismo igualitario es obviamente una corriente que lo que está intentando es subsanar las desigualdades que entiende que el liberalismo clásico genera por sí mismo y en esto se me ocurre como principal fuente de inspiración el libro La rebelión de las masas de Ortega Gasset en la que el autor que es un conservador liberal plantea en todo momento que es necesaria la desigualdad en las sociedades para que se enriquezcan social y culturalmente es decir que la igualdad extrema la igualdad esa que que toque bien identifica en estados unidos cuando la democracia en américa y la ve como como algo fantástico desde el punto de vista de la del proceso de evolución de las sociedades pero a su vez lo ve con miedo porque ve como la sociedad empieza a bajar su nivel y a y cada individuo lo que busca es mezclarse en la masa es decir evidentemente la cuestión está ahí es decir cuanto más mayor es el grado de libertad es probable que mayor sea el grado de desigualdad de una sociedad y cuanto mayor sea el grado de igualdad que busquemos conseguir también es probable que eso sea a costa de muchas libertades que que pueden ser más o menos valoradas pero por más que se intente y se busque y se busquen hacer propuestas propuestas muy bien fundadas incluso como la teoría de la justicia de John Rawls es inevitable que en la búsqueda de igualdad las democracias siempre tengan que sacrificar libertades y que para ser liberales tengan que necesariamente ser menos igualitarias y con esta reflexión les me despido muchas gracias de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda